Pero seguimos trabajando todos los días sin parar porque estábamos convencidos que íbamos a lograrlo. Y este año se empezaron a ver esos frutos, y este año es totalmente diferente al año pasado. Y este año las obras llegaron a esta ciudad, y este año los servicios llegaron a esta ciudad. Y administramos muchas veces muy pocos recursos para una ciudad enorme que duplicó sus habitantes, que duplicó su extensión en metros, en cuadras, y vamos a seguir trabajando. Porque en 2015 empezó un cambio, pero debemos continuar cambiando. Y ustedes, los vecinos, confían en ese equipo y son parte de ese equipo poniéndonos el voto de confianza. Si duplicamos la esperanza y la voluntad de cambiar, en 2019 vamos a gobernar esta provincia, y me voy más allá. Pero necesitamos que este 22, cada uno de ustedes nos ponga este voto, Aniki y Anita, para seguir teniendo los objetivos que tenemos. Una gran emoción y un agradecimiento, pero desde lo más profundo de mi ser, porque estamos poniendo todo por este cambio. Mi vocación de servicio es lo que me ha traído a esto, y que no lo duden, porque voy a trabajar hasta mi final, siempre pensando en el bienestar del otro, y que mis vecinos tengan todo lo que necesitan. Que voy a trabajar incansablemente para que Funes tenga lo que se merece. Fue un agradecimiento enorme, porque yo he contado mi historia, mis padres han venido después de la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía 11 meses, y tuvieron una vida de mucho trabajo y esfuerzo, y apostaron a Argentina. Entonces, en honor a ellos, quiero, no sé, no me quiero emocionar, porque yo soy muy llorona, pero dedicarles todo esto y que ellos me acompañen, porque realmente estar al lado de Niki, estar al lado de Anita, y estar al lado de Diego, y ser yo la elegida, ¿qué más le puedo pedir? Gracias, y que el domingo me acompañen, para que Cambiemos pueda seguir adelante. La gestión de Diego, bueno, a las Anitas, acá en Funes y Rosario, la verdad que, como decía hace unos minutos atrás, ¿no? Un gran equipo, el gran equipo de Cambiemos, que se repite en cada una de las localidades, como acá en Funes, como en Rosario, y por supuesto en toda la provincia. Estamos realmente muy entusiasmados con lo que puede ocurrir el 22, estamos convencidos que nos va a ir muy bien. Mi compromiso con Diego y con todo Funes, obviamente, de acompañarlos en varios de estos proyectos que tienen presentado, y que vamos a esperar que el año próximo empiecen a tomar realidad acá en Funes, porque aparte lo están necesitando. Es imposible no emocionarse, sobre todo cuando somos seres que, si bien en algún momento la política nos identificó con ver qué necesitaba el otro como para poder involucrarnos, ya sea desde nuestras profesiones, como lo hemos hecho, dejar todo en beneficio de los ciudadanos. Es imposible no dejar de pensar nuestros abuelos en esas historias que tenemos todos como ciudadanos de esta provincia de Santa Fe, donde sobre todo este cambio de paradigma que queremos, y no solamente en Funes, en toda la provincia, tiene que ver con esto de recatar los valores, esos valores que nos hacen únicos e irrepetibles, y que tienen que ver con lo que nos han dejado esas generaciones. Creo que el agradecimiento y la emoción de Anita tiene que ver también, porque es imposible que se olvide de sus raíces, el ejemplo que le han dado a sus padres, el ejemplo que le da ella a sus hijos, hoy como abuela, poder derramarlo en lo que tiene que ver ese amor por las criaturas que van a ser los que van a poder vivir este futuro, dentro de esta gran ciudad, que si bien está muy pegadita a Rosario, tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia cultura, tiene sus movimientos, tanto culturales como deportivos como sociales, donde todos soñábamos cuando éramos chicos en venir a quizás vivir nuestros últimos años a esta ciudad, un intendente muy joven y que tiene muchísimo para dar. Estamos esperando, por supuesto, que se termine de definir la llegada de los fondos para esta avenida que conecta Rosario con Funes, que es la avenida Ilia, que todos la conocemos como la continuación de calle San Juan o Mendoza, así que en ese sentido creo que es mucho más allá del jardín y todo lo que se viene haciendo en inversiones naturales, se trabaja muchísimo con la Secretaría de Deportes, también con Cultura, así que en ese sentido creo que tenemos mucho para ganar y mucho para seguir dando y por supuesto acompañar desde el lugar que nos toque. Juntos vamos a por esta casa adelante, así que aquí estamos acompañando a Anita y a Niki para que este 22 tengamos más representatividad en la provincia de Santa Fe y soñemos con este objetivo que tenemos que hacer en el 2019, encontrarnos con una provincia que nos haga sentir orgullosos, que seamos reconocidos otra vez por nuestras ganancias y no por nuestras miserias. Y bueno, como todos sabemos, para el 22 de octubre, somos muchos rosarinos los que elegimos Funes como nuestra ciudad, para nuestro futuro y quizás para nuestros hijos. Así que a todos aquellos rosarinos que voten en la ciudad de Funes, les pedimos que este 22 de octubre no solamente acompañen la lista de candidatos de diputados nacionales que encabezan Ilia y Cantar, sino también las de concejales por Funes, que es la de Anita, así que vamos a estar a disposición para acompañarla, para sumar y sobre todo para seguir conformando este gran equipo que como Rosarina y como Funense, con mi corazón aquí, queremos lo mejor para todos. Nuestra gran fuerza y nuestra gran virtud es el trabajo en equipo, por eso es importante el apoyo a Niki, es importante el apoyo a Anita Martelli y lo que recién decía la diputada Anita Martínez, es así tal cual, Anita Martínez trabaja incansablemente en el apoyo a muchos proyectos que nosotros hemos presentado en acción para la ciudad de Funes y lo mismo lo va a hacer Niki, recién lo decía con ustedes, está su compromiso en trabajar en las obras que le faltan a esta ciudad, en los fondos que faltan llegar para poder lograr esas obras, así que con muchas expectativas, sabemos que también nuestro gobierno nacional tuvo un inicio muy duro, pero que ya las cosas están acomodadas para que el próximo año podamos empezar a recibir parte de los fondos para poder realizar estas obras que los funenses hace tantos años estamos esperando y que tan importantes son para nosotros.